La gente rica se centra en las oportunidades. Siempre ve oportunidades, siempre. Dice, no, qué chévere esto, uy, qué chévere este producto, qué chévere ese plan de pagos, qué chévere está esta mega tendencia. Siempre hay oportunidades, siempre. La gente con mentalidad pobre siempre se centra en los obstáculos, en los obstáculos. Ay, pero solamente tienen un solo producto. Me decía una persona a mis inicios en For Life y yo en mi característica forma de ser me dice, no eres el que estoy buscando. Ya me di cuenta de tu forma de pensar. De tus obstáculos. Eres de eres el peor enemigo que tienes en tu vida. No vemos las oportunidades. Hoy hay una oportunidad. El Network Marketing Digital es una oportunidad enorme. El momento económico, emocional que estamos viviendo es una oportunidad enorme. La funcionabilidad, las características, las ventajas, los beneficios, la patentización de nuestros productos es una oportunidad. El Zoom es una oportunidad. Ayer estaba en una pequeña sala de cinco personas con cuatro nacionalidades. Ahí hay una oportunidad. Hoy podemos tener al alcance. Me da lástima. Me da mucha tristeza. Esas personas que están volviendo a la parte física y se olvidaron del poder de la. Qué lástima, amigos, no han podido entender, no han podido comprender el poder. Y Giovanni, eso tiene algo de malo. No tiene nada de malo. Lo malo es que no captaste el poder del Network Marketing Virtual. Ok, en lugar de poder tener una sala y poder decir 30, 40, 50 personas pueden escuchar mi mensaje y expandir mi modelo de negocio a diferentes naciones. Hay personas que lamentablemente tienen mentalidad troglodita, troglodita, literalmente les gusta lo autárquico, lo anacrónico. Amigos, ¿qué más se puede hacer? Nosotros seguiremos defendiendo y hablando de la gran, gran oportunidad que existe en este tipo de modelo de negocio del Network Marketing en la era digital. El siguiente archivo dice la gente rica admira a otra gente rica y prospera y dice enséñame, ayúdame, ten. La gente de mentalidad rica quiere aprender. Recuerda esa película en busca de la felicidad cuando en la vida de este moreno que se vuelve muy exitoso como corredor. Cómo comenzó todo cuando él ve ese carro de lujo de un corredor del bolso y si aquí tiene la valentía de decir ella, qué te dedicas tú, qué haces? Qué lindo carro lo admiró, lo admiró. ¿Cuánto problema tiene la persona que envidia al rico y no aprende de él? Qué paradigma tan profundo, qué paradigma tan tan conflictivo. Una persona me decía Giovanni en la vida no todo es plata. Yo le digo no, pero en tu empresa sí. En tu empresa sí, porque a ti te pagan cuando tú no tienes plata. Te va a pasar lo de avianca que sus acciones prácticamente están en ceros y ahí no hay excusa. No hay nada que está en concordato prácticamente. Así como la sangre te da vida en tu vida, el dinero en la parte empresarial es la sangre de tu empresa. Por eso se llama flujo de caja operacional, porque no puedes operar sin ese flujo. No seas de los que inventan filosofías, amigos, con un discurso muy lejano o desde el púlpito de la pobreza y de la escasez. Recuerda lo que Donald Trump nos enseña. Es bueno escuchar a algunas personas que quieren tener la razón. Pero solamente sigo a las personas que tienen resultados. Al final, amigos, no me digas lo que sabes. Cuéntame cómo lo lograste. Esa es la gran diferencia. La gente rica, ok, la gente de mentalidad rica busca la enseñanza. La gente pobre, uy, le fastidia. Le da, le da, le da este caracha. No le gusta. ¿Por qué? Porque tiene el defecto, amigos, de la envidia, de los complejos. Ojo con ese hábito. Ojo con ese archivo. Es muy importante que te suscribas en el canal, ponle al final de este video abajo la pantallita en suscríbete, marca la campanita para que recibas notificaciones de nosotros continuamente. Gracias. 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 Gracias.